Ok, vamos a necesitar una botella, escarcha, cartón y algo un poquito más grande que la botella. Y luego vamos a necesitar un lápiz, tijeras y pistola de silicón. Al final, cosas para decorar el árbol, pueden ponerle lo que a ustedes más les guste. Primero, voy a hacer el círculo. Ahora lo vamos a cortar. Ahora vamos a pegar la botella. ¡Gracias! Ahora vamos a decorar nuestro árbol. Vamos a decorar esta estrellita que veo por dentro de uno de estos y le pruebo a hacer un palo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!